El nivel de alerta 3 decretado por el Gobierno de Aragón también afecta a los mercadillos ambulantes como el que se instala en la avenida de David Lario de Calamocha cada miércoles. Según el Gobierno de Aragón, los mercadillos han reducido al 25% de los puestos que tiene el Ayuntamiento de licencia fija. Se ha optado por decirles que vengan una semana los puestos que tienen licencia municipal impar y otro licencia municipal par. Esta semana han puesto unos 14 llegando al 25% del aforo permitido. Una normativa que podría variar en función del nivel de alerta en el que se encuentre la zona según avancen las semanas. Los comerciantes ya habían recibido instrucciones del Ayuntamiento de Calamocha días atrás. Echaban de menos público pero aceptaban las medidas que se han tomado. Ya nos habían avisado y hemos venido en este caso los impares y la semana que viene vendrán los pares. Y nada, aquí a ver qué pasa. Pero vamos que no sale gente. Como está la cosa así sale muy poca gente. Está bien pero claro lo que necesitamos es gente. Porque claro de estar 10 a estar 20 pues se nota mucho. Y esto es todo claro. La gente pues dice pues para ver a fulana de Mengano no voy. La calle es muy segura, puede venir el aire, se puede llevar todo lo malo, pero dentro de los supermercados puede pasar cualquier cosa. Que estornude un asintomático y se contagie todo el pueblo. No es seguro los espacios cerrados. La calle es muy segura. Bueno, aquí estamos, no se ve ambiente pero estamos trabajando. Porque muchos clientes habituales no han fallado a su visita semanal. Me parece muy bien, así no se prepara tanto gurita. Un poco floja. Pero bueno, es lo normal. Con lo que tenemos encima lo normal es que esté floja. Y aún así vamos con miedo. Por eso la policía local vigila que se cumplan las normas por parte de comerciantes y clientes. Que sigan las recomendaciones en todo momento del vendedor. Que vengan con mascarillas tanto los clientes como los vendedores. Que no toquen el producto y que dejen la distancia entre ellos. Y lo que ha dicho el compañero, se hace hincapié en los puestos en que haya siempre mínimo un puesto libre para que no haya aglomeraciones. Y por lo demás seguiremos a la expectativa de las directrices que nos va marcando el gobierno de Aragón y otras autoridades. Porque va todo en continuo cambio a ver cómo evoluciona esto.